Ha pasado mucho en esta semana de Tech, especialmente en Apple, entonces empezamos Mini Naughty Tech ya. Bueno gente, empezamos ya la Mini Naughty Tech y tenemos mucho que cubrir, entonces tal vez no sea tan mini, pero ya sabemos que el miércoles en San Francisco tuvieron la conferencia Apple donde presentaron el nuevo iPhone, que oficialmente se va a llamar iPhone 5 y les voy a dar rápidamente que lo que pasó en la conferencia, va a ser una pantalla de 4 pulgadas mucho más delgado, va a pesar muy poco, o sea va a ser el iPhone menos pesado y más delgado que ha hecho Apple hasta ahorita, va a haber un nuevo cargador para este iPhone y también adaptadores que van a costar 30 dólares, también va a traer un nuevo procesador A6, también va a traer las redes 4G LTE y también mejores bocinas, va a tener tres micrófonos en el teléfono para cuando esté grabando y haciendo FaceTime se escuche mejor su voz, también va a tener en la cámara la mima del 4S, pero va a poder tomar fotos panorámicas, videos, alta definición y mientras tomas videos vas a poder tomar fotos, que es algo excelente y la cámara de enfrente al fin la mejoraron con una cámara de 1.3 megapíxeles y video de 720. Bueno, otra cosa, otro producto que presentó Apple ese mismo día fue el iPod Touch, la nueva quinta generación con 5 colores diferentes, aquí les muestro una foto con una pantalla de 4 pulgadas, igualmente como el nuevo iPhone 5 y también un procesador mucho más rápido para poder usar todos sus nuevos juegos que están en el App Store y de último Apple presentó el nuevo iPad Nano que es una nueva forma completamente de lo que estábamos viendo el año pasado aquí les muestro igualmente una foto, viene también en diferentes colores, va a ser también de tacto y va a tener un par de aplicaciones y una de las características nuevas que va a poder traer este nuevo iPad Nano va a ser Bluetooth que vamos a poder conectar al fin nuestros headsets a él. Eso fue todo por la conferencia de Apple extremadamente reducido. Bueno, en esta semana Android acaba de ir bajo investigación donde acaban de averiguar que 50% de los usuarios de Android están completamente expuestos a Hacker donde pueden accesar completamente todo su teléfono, entonces bastante preocupante y todo eso se debe a que los teléfonos no son actualizados por las compañías o también por las mismas compañías de celulares que lo dan, entonces bastante preocupante para toda esta gente Android, estás bastante expuesto con lo que es Android. Bueno, y como sabían, estamos trabajando con una compañía que es Verizon y ellos tienen aliados a la compañía de Nike, entonces ellos acaban de inventar Nike, la compañía Nike un zapato que te ayuda a entrenar para básquetbol y para medir todas tus velocidades que tanto asaltas y todo eso lo vamos a tener muy pronto en el canal, más que una noticia era un anuncio que lo vamos a tener muy pronto aquí en el canal de Mr. Amigo Tech, esperar el review. Bueno gente, en otras noticias para terminar, Mini Naughty Tech de Gaming vamos a hablar de la Nintendo Wii U, muy esperada esta consola, ya tiene fecha de lanzamiento que va a ser noviembre 18 y para mucha más cobertura no te pierdas nuestro canal de gaming el mejor canal de gaming, Mr. Gaming Tech, abajo pueden hallar en la descripción para saber más sobre ello. En otras noticias bastante impactantes que soltó la compañía de Nintendo aprovechando que estamos hablando del Wii U una nueva cosa que se llama el TV, o sea le agregan dos y al final como todo producto de Nintendo va a poder ser una cosa que puedas conectar a tus cajas satélite donde vas a poder tener tu propio perfil por el cuarto que tengas y poder grabar cosas de tu caja satélite muy bien y aunque estés en otro cuarto poder accesar tu mismo perfil entonces algo personalizado, no importa en qué cuarto estés, es como que estés en tu propio cuarto. Bueno gente, y con eso vamos despidiendo para las noticias de Mini Naughty Tech muchas gracias por estar aquí viernes nuevamente acuérdate de revisar la página web mramigotech.com donde tenemos mucha más cobertura sobre todo lo que es el mundo de tech ahí tenemos mucho más de los productos Apple ahí hablamos de los audífonos y todas esas cosas muy buenas que salieron en el evento pero se los dejo para que lo vayan a chequear muchas gracias, ya saben qué hacer con mi Facebook y Twitter y si eres buena onda dale un gran like a este video para ayudar que esta comunidad siga creciendo día con día soy su servidor Mr. Amigo Tech y si no lo sabías, ya lo sabes ¡Pa! Mr. Amigo Tech este es un canal de noticias importantes videojuegos, celulares y cosas muy relevantes de Los Ángeles, California él nos vino a ayudar de la Apple, Sony y Xbox él nos va a informar siempre está al tanto para todos ayudar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!